Hola, bienvenido seas a este canal de Ministerio Latino por Cristo. Antes de pasar a la reflexión que has venido a ver, te invito a suscribirte al canal, que actives la campanita y que nos des un me gusta, que compartas este video y nos dejes tus comentarios. Esto permitirá que los algoritmos promuevan las reflexiones para que más personas puedan ser alcanzadas por el Evangelio de Jesucristo. Dios te bendiga. En la reflexión para el día de hoy, sigan siendo inocentes a toda clase de maldad. En su devocional diario Turning Point o Punto de Retorno del 15 de mayo de 2013, David Jeremiah escribió, En la historia de la tentación de Adán y Eva y su caída en el pecado, se describe a la serpiente como astuta. Antes de su encuentro con la serpiente, Adán y Eva se describen como desnudos. Lo que no vemos en la traducción es que las palabras hebreas para astucia, arrum, y desnudez, arrum, son casi idénticas. Esto no fue una coincidencia lingüística. El punto de Moisés era vincular la astucia de la serpiente con la inocencia de Adán y Eva, simbolizada por su desnudez. Sin duda, la serpiente tenía una apariencia hermosa y sus palabras fueron definitivamente persuasivas, palabras que despertaron el interés de la primera pareja y apelaron a sus deseos humanos de probar lo que estaba prohibido. Al ceder al carisma de la serpiente, se les abrieron los ojos y perdieron la inocencia. El punto, la inocencia a menudo se pierde a manos de lo que es astuto, hermoso o carismático. Todo seguidor de Jesús debe ser sabio en el bien e inocente en medio del mal. Un tema delicado en el que vamos a ahondar este día, porque necesitamos ponerlo en contexto ya que afecta la vida de todo ser humano, y en especial la tuya, tú que me escuchas a través de este video. Para la reflexión de este día, leemos en la carta a los romanos. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos a todos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses, con palabras suaves y halagos. Engañan a la gente inocente, pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien, y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Romanos capítulo 16, versículos del 17 al 20. Es bueno saber que la carta a los romanos fue escrita durante el invierno del año 57 al 58 d.C. Pablo estaba en la ciudad griega de Corinto. Desde allí escribió la carta individual más larga del Nuevo Testamento, que dirigió a los amados de Dios en Roma. Tratar de describir el término que el término inocencia es un poco difícil de alcanzar. La inocencia es una condición especial del ser humano donde la experiencia juega un papel importante. Es la virtud de ignorar a nivel de conciencia los caminos oscuros y tenebrosos de la maldad. Es no conocer los alcances depravados de la promiscuidad y las garras de la perversidad y lo demoníaco. En el pasaje de hoy, Pablo está dando una maravillosa clave para vivir la vida cristiana. Debemos ser sabios en lo que es bueno e inocentes a lo que es el mundo de maldad. Debemos ser sabios y conocedores de lo que es bueno y le agrada a Dios. De la misma manera, debemos ser inocentes y cándidos para lo que es el mal. En otras palabras, debemos mantenernos lo más alejados de ese mundo. Créeme, amigo y hermano que estás viendo este video, en su mayoría las personas ignoran o descartan las advertencias de que es mejor permanecer inocentes ante las veredas tenebrosas de la maldad. Hay quienes dicen que prefieren equivocarse y aprenderse sus propios errores. Bueno, sí es un derecho de todo ser humano. Pero hay personas que han deambulado, pasando por caminos donde han tenido que pagar muy caro esas equivocaciones, y muchos han encontrado la muerte en el proceso. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el principio de la creación. Adán y Eva conocieron lo que Dios no quería que conocieran, lo opuesto al bien que es el mal. Sus ojos y sus mentes, una vez virgen, fueron abiertos a un mundo del cual jamás podrían regresar humanamente hablando, porque traspasaron los límites impuestos por Dios. El libro del Génesis nos declara, en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Génesis capítulo 3 versículo 7. Este evento cambió el mundo inocente de la primera pareja. ¿Todo por qué? Por desobedecer el mandato y los límites establecidos por el Creador. Ellos recibieron el castigo y la maldición para el resto de sus vidas. Dios nunca tuvo la intención que supiéramos acerca del mal. En el principio él hizo el universo, el mundo, todos los seres vivos y la humanidad. Entonces él lo llamó bueno. El mal, el pecado y la corrupción nunca entraron en escena hasta que Eva fue engañada por Satanás. Él usó su curiosidad por el mal para engañarla y hacerle pensar que estaría mejor si supiera que era el mal. El resultado fue desastroso para la humanidad. El resto es historia. Otro ejemplo es la persona que sucumbe ante la tentación del mundo de las drogas. Hay quienes tratan de convencerte prometiéndote emociones únicas e incomparables, pero no te advierten que una vez entras a ese mundo muy difícilmente puede volver a escapar. Ese vicio a menudo te continúa hundiendo en el uso de sustancias más fuertes para poder satisfacer esa esclavizante necesidad, la que ahora podría conducirte hasta la misma muerte. Puedes darte cuenta de lo que eso significa con sólo darte una vuelta por lugares, por calles llenas de estos desdichados incapaces de controlar sus adicciones en la mayoría de las metrópolis alrededor del planeta. Un ejemplo más y quizás uno de los menos hablados hoy en día en nuestras iglesias es caer en las telarañas de lo oculto, de lo supernatural, de la magia negra o la aleja. Estos actos malévolos abren puertas a un mundo que después desearías jamás haber visto. Los que hemos pasado por este mundo de terror, créeme, es algo que nunca se borra de tu mente, algo que nunca se olvida. Hay personas que en aras de la emoción y la adrenalina les gusta entretenerse con películas de terror, lo diabólico, y creen ignorantemente que es algo inofensivo, como el caso de dos jóvenes a quienes advertí de exponerse y abrir las ventanas de su alma a ese mundo. Una noche, después de terminar de ver una película de terror, tuvieron una experiencia sobrenatural, aterradora que los puso a temblar. Estos jóvenes eran cristianos y después de esto prometieron nunca más volver a cometer semejante aberración y pidieron perdón a Dios. Aquellos que hemos vivido y experimentado esto antes de conocer del amor de Dios y su plan de salvación para nosotros, hemos podido ser liberados y lograr superar las cicatrices que te marcan por el resto de tu vida. Alabado sea el Señor. Mantener una inocencia mental de este mundo es lo más aconsejado y conveniente. Por esta razón, los que hemos pasado por esto, recomendamos que es preferible ser ignorantes de esos caminos que tener que experimentarlos porque corres el riesgo de que nunca salgas de ese mundo. Porque para poder salir es necesario que tú tomes una decisión personal, la que permitirá al Señor Jesús rescatarte de las garras de las tinieblas. Entonces, ¿por qué correr ese riesgo? ¿Por qué exponerte así innecesariamente? La escritura en la carta a los filipenses nos aconseja. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios, y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Filipenses capítulo 2 versículos 14 al 15. Por esta razón es que la escritura nos advierte, nos recomienda ser inocentes en cuanto a toda clase de maldad. Caer por la curiosidad, por la ignorancia o por rechazar descuidadamente el consejo puede abrir puertas que podría hacer que nunca puedas volver a cerrar y a experiencias que nunca podrás olvidar. A mis hijas, hablando de lo oculto, el mundo de la oscuridad, siempre les he dicho que prefiero no compartir con ellas las experiencias de mi niñez, porque es preferible que sus mentes se mantengan inocentes a esos detalles. Siempre he pensado y dicho, dale una pequeña abertura a tu mente sobre el mundo de las tinieblas y la oscuridad y éstas aprovecharán para inundarla de terror y zozobra. Es muy simple, no podemos ser tentados o agobiados con cosas en las que no pensamos, en las que no nos detenemos o que no conocemos. Por tanto, no pienses en cosas malas, ni las busques, más bien sé inocente con respecto a ellas y entonces no lucharás contra tales cosas. ¿Recuerdas que Satanás aprovechó la curiosidad de Eva? No le des espacio en tu mente, aún así sea por mera curiosidad. El dicho popular dice que la curiosidad mató al gato. Por el contrario, debemos pensar en el bien, plantarlo en nuestro corazón y se hará evidente en nuestra vida, a medida que nuestra mente se renueve a estas cosas. La pregunta es, ¿cuál es el bien en el que deberíamos estar pensando? Pablo dijo en la carta a los colosenses, puesto que habéis resucitado con Cristo, poned vuestros corazones en las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 3. Esta es la clave para que experimentemos una asombrosa transformación en Cristo. Simplemente pensemos en las cosas de Dios y consumámonos con ellas y se desbordarán en la forma en que vivamos nuestra vida. Pablo nos está dando una gran instrucción el día de hoy. Oscar Wilde, el profeta irlandés de los años 1800, escribió, Los dioses me habían dado casi todo, pero me dejé seducir por largos periodos de tranquilidad sensual y sin sentido. Cansado de estar en las alturas, fui deliberadamente a las profundidades en busca de nuevas sensaciones. Lo que fue para mí la paradoja en la esfera del pensamiento, se convirtió para mí en la perversidad en la esfera de la pasión. Me despreocupé de la vida de los demás, me complací donde me placía y seguí adelante. Olvidé que cada pequeña acción del día común hace o deshace el carácter y que por lo tanto lo que uno ha hecho en la cámara secreta algún día tiene que gritarlo en voz alta desde el techo de la casa. Dejé de ser señor sobre mí mismo. Ya no era el capitán de mi alma y no lo sabía. Permití que el placer me dominara. Terminé en una desgracia horrible. Mi querido amigo y hermano, la inocencia no es sinónimo de ignorancia de la forma malvada que el mundo lo quiere presentar. La inocencia a los caminos de la maldad permitirá que nuestra alma aprenda los caminos del bien que Dios procura para nuestra vida. Como nos dice Pablo, debemos ser sabios en el camino del bien e inocentes a la perversidad malévola de este mundo regido por las jueces demoníacas. Nunca permitas que tu curiosidad te arrastre por sendas de las cuales es muy probable que jamás te puedas recuperar. Toma coraje y define tu futuro en la sabiduría. Dios de toda misericordia, ayuda a mantener la inocencia ante el conocimiento del mal a aquellos que aún no lo conocen, a aquellos que no han bajado al abismo de las tinieblas. Aquellos que una vez vivimos bajo ese mundo de terror, ayúdanos a permanecerte fieles. Gracias porque un día nos alcanzó la luz gloriosa de tu evangelio y fuimos rescatados de las garras del maligno. Guíanos por sendas de sabiduría, te lo imploramos en el nombre sublime de Jesucristo. Amén. Amén.